de San Luis Potosí, con esta fecha, ha tenido a bien designar al ciudadano licenciado en la Administración Pública, Joel Melgar Arredondo, como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Razón por la cual, me permito preguntarle, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de San Luis Potosí, y las leyes que de ella emanen, y desempeñar con lealtad y en más alto sentido de responsabilidad, el cargo que le ha sido conferido, de ser así, como estoy seguro, lo hará, que la sociedad potosina se lo reconozca. Felicidades, lleno a la voz. Muchísimas gracias. El licenciado Joel Melgar Arredondo tiene la siguiente preparación profesional. Formación académica en Baja California, Distrito Federal, Sinaloa y San Luis Potosí. Licenciado en Administración Pública. Maestría en Educación. A. Se han desempeñado los siguientes cargos. Se desempeñó la Dirección General de Tráfico y Contrabando. En la sección tercera del Estado Mayor de la Policía Federal. Fue integrante del Grupo de Operaciones Especiales. Actualmente se desempeñaba como director de la Academia Superior de Seguridad Pública Federal con sede de San Luis Potosí. Cursos. Formación de Policía Federal de Caminos. Seguridad aeroportuaria. Protección a funcionarios. Básico de museo en la Secretaría de Marina. Técnicas en infiltración en caída libre a gran altura en la Secretaría de Marina. Capacitación en técnicas y medios especiales en Madrid. Inducción a la Policía Federal preventiva. Básico de primeros auxilios de la Policía Federal preventiva. Manejo de estrés laboral por la Policía Federal preventiva. investigación de narcóticos 1 por la Embajada de los Estados Unidos. Investigación de narcóticos 2 por la Embajada de los Estados Unidos. Introducción al fenómeno de terrorismo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Derechos Humanos de la Detención. Defensa personal por la Policía Federal preventiva. Derechos humanos, fundamentos jurídicos para prevenir la tortura. Diplomados sobre responsabilidad administrativa de servidores públicos por el Instituto Politécnico Nacional. Supervisión y liderazgo por la Embajada de los Estados Unidos. Seminarios de operaciones rurales por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. DEA. Formador de formadores por la Embajada de los Estados Unidos. Iniciativa Plan Mérida. Evaluación de la capacitación por la Embajada de los Estados Unidos. Preservación y conservación del bar de los hechos por la Policía Federal. Uso legítimo de fuerza y intervención de la tortura en operativos especiales. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha impartido diversos cursos propios de su especialidad. A continuación, escuchamos la intervención del licenciado de Administración Pública, Coel en Legar Arredondo, encargado en el despacho de la Secretaría de Seguridad Pública. Muy buenas tardes a todos presentes. Quiero agradecer la confianza que el ser doctor Fernando Toraz Fernández, gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, ha tenido bien el designarme como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública. Una de mis primeras acciones que realizaré será un diagnóstico de la situación que prevalece en la entidad para llevar a cabo acciones que nos permitan mejorar las políticas, los programas y todas aquellas acciones necesarias para eficientar los programas de seguridad pública y prevención del delito. Continuaremos con la depuración y profesionalización de los cuerpos de policía y combate a la corrupción, dando transparencia al manejo de los reconoces. Daremos seguimiento al programa de seguridad pública, supervisando que sea integral e incluyente, todo ello con el firme objetivo de tener una policía profesional y confiable. Abatiremos los niveles mínimos permisibles de los índices delictivos e implementaremos en la ciudadanía una cultura de legalidad. Trabajaremos bajo una comunicación más estrecha con los secretarios de seguridad pública de los estados vecinos, como lo son Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, entre otros, con el fin de combatir el índice delictivo en estas entidades que delimitan el territorio portocino. De igual manera realizaremos un diagnóstico en cuanto a los recursos materiales y financieros y humanos con los que contamos, revisando a fondo inventarios, armamento, municiones, la estructura y funcionamiento y operación del Centro de Comunicaciones y Comando y Control C4. Las cuentas y glosas de las aportaciones del Estado y federales, la verificación de manejo y transparencia sobre la generación de otros ingresos. Revisaremos a detalle la plantilla laboral del personal administrativo, operativo, así como su preparación profesional, los resultados de las evaluaciones de control de confianza, los programas de reclutamiento, entre otros más. Llevaremos a cabo una exhaustiva revisión de los planes y programas y administración interna, como lo son por mencionar algunos, la verificación de los programas de depuración de la institución policial y combate a la corrupción, los programas y planes de seguridad pública, su implementación y logros alcanzados, revisión del índice delictivo y cifras negras, revisión del estado de cumplimiento de los compromisos contraídos con subsegú, revisión del estado de cumplimiento de los planes y programas contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo, revisión de la estructura orgánica y su funcionamiento, la revisión del marco jurídico que rige a la Secretaría y sus áreas adscritas, la revisión de manuales de organización y funcionamiento de las secretarías y áreas adscritas, así como la verificación de los planes y programas y metas del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Actuaremos con base en los resultados del diagnóstico al estudio de la situación prevaleciente en el estado en materia de seguridad pública, a los recursos humanos y financieros disponibles y a las políticas del Poder Mundial.